¿Cómo nos tratan a nosotros la ley? La ley... Acá me tratan como negro. Y no me están diciendo, ¿tú eres afro latino o tú eres afroamericano? Negro. Tú eres afroamericano. Tú eres negro, ya tú, boom. Y en Panamá, cuando yo estaba en Panamá, cada ratito me llevaban los policías. Me llevaban en la batida. Me pedían mi cédula, le enseñaban mi cédula y me montaban de todas maneras. ¿Por qué, señorito? ¿Qué yo hice? Tú me pediste mi cédula, te la di. Eso significa que me vas a regresar a mi cédula y me voy por mi rumbo porque no he hecho nada. Tú sabes que no hice nada, pero no. Quieren ganar gracias y me llevan para investigación. Entonces estoy ahí un par de horas, que no debo estar ahí. Y somos todos el mismo color cuando estamos allá adentro. ¿Por qué? Discriminación. Y los policías, para acá abajo, son de mi color. Son de mi color. No me explico. ¿Dónde está la gente que hizo eso? ¿Dónde está lo que inventaron las leyes y que nos pusieron a todos nosotros en contra de nosotros mismos? Que los afroamericanos no se llevan con los afrolatinos, no se llevan con los afrocaribellos. Los negros, los negros no se gustan con los negros. ¿Cómo así? Si somos casi del mismo color. ¿Sabes? Porque ya hay mucha mezcla. Ya los negros no es de un tono, es un diferente tono. Él es negro, él no está tan oscuro. Él está chocolate. Después viene un poquito más blanquito, que soy yo. Y después vienen más blancos. Hay hasta fulos, con el pelo duro. ¿Cómo estás entendiendo? Pero, así es la vida, damas y caballeros. Pero nada más edúquense y acuérdense de ser felices en quién tú eres. Si tú eres raca, grítalo.